¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos esta trending con una noticia que ha alertado nuevamente a todo el mundo. Y es que han aumentado drásticamente los casos de COVID-19. Todo se debe a la variante Omicron que continúa expandiéndose. Y es que tan solo en las últimas 24 horas se registraron más de 2 millones de infecciones a nivel mundial. Tan solo en el continente americano han aumentado los casos en Argentina, Colombia y Estados Unidos. 714%, 500% y 246% respectivamente. Mientras que en México ya se confirmaron 30.671 nuevos casos de COVID-19. La cifra más alta en lo que va de la pandemia. Por esta razón queremos recordarte que sigas manteniendo todos los cuidados sanitarios como uso de cubrebocas, mantener sana distancia y lavarte las manos continuamente. Después de una pausa de dos años y medio entre temporadas, vuelve Euphoria. La serie ganadora de tres premios semi que ha conquistado al público por su temática y que ahora regresa a HBO Max con muchísima intensidad. En esta temporada veremos a Roo, el personaje de Zendaya, subirse de nuevo a la rueda de las adicciones. A punto de reencontrarse con su gran amor Jules y con la aparición de un nuevo personaje en su vida, interpretado por el cantante Dominic Faye, que cambiará todo. Para Zendaya esta temporada es la prueba de la empatía de los seres humanos, ya que asegura que su personaje podría preocuparnos, tocar fondo y aún así lo amaríamos porque la gente entendería que sufre una enfermedad. Si tú ya viste el primer episodio de la temporada 2, no dejes de decirme si te gustó en los comentarios. Aunque no me vayas a spoilear, amiga, porque yo todavía no lo veo. Este fin de semana hubo celebraciones por todos lados, ya que Queen Buenrostro, Nicole García, Rayito y Coreano Vlog soplaron una velita más al pastel. Empezamos con Queen, que sigue disfrutando de un exclusivo viaje por París y la pasó increíble con su amorcito Seth Mejía y al lado de sus papás, con quienes disfrutó una cena elegante y bocadillos exquisitos. Otro que también tuvo un viaje muy pequeño y exclusivo fue Christian Kim, que ahora celebró desde Corea sus primeros 29 años al lado de su esposa Shannon. Eso sí, su cumple fue muy peculiar, ya que de aquel lado del mundo todos cumplen años el 1 de enero. ¿Lo sabías? Quien también decidió hacer un viaje fue Rayito, que solo se fue con su esposa Grecia a pasar un fin a la playa y mojar tantito los pies. Por último está Nicole García, que tiró la casa por la ventana, pues alquiló un yata en Venezuela y dio un rico recorrido a algunos miembros de su familia, su amiga Jimena Jiménez y hasta la mismísima Divaza. Si se te pasó felicitarlos, corre a dejarles un mensajito y diles que vienes de parte de sus amigos de Elliot Chan. Lamentablemente no todos son buenas noticias, porque Willyrex y Auron Play llevan algunos días contagiados de COVID. Tal y como te contamos al inicio de este trending, los casos han aumentado y estos dos grandes youtubers españoles no se escaparon. Te cuento que Auron compartió hace algunos días que tenía COVID, sin embargo no ha dejado que la enfermedad se apodere de él, pues con todo y que ha tenido unas fiebres altísimas, sigue jugando videojuegos y haciendo en vivos con todos sus fans. Caso contrario es el de Willyrex, que sí ha tenido que parar el ritmo de trabajo ya que también está contagiado de COVID. En su caso, él mismo ha dicho que el cuarto día fue el peor de todos porque tenía malestar en todo el cuerpo. Por fortuna, tina a su esposa Cris para cuidarlo y a la pequeña María como gran motivación. Desde Elliot les deseamos que se sientan mucho mejor. Ahora te cuento que Rod Rodríguez Contreras se está volviendo cada vez más polémico. Empezamos la semana con dos noticias de él que no son nada positivas. La primera es que recientemente confesó que hace seis meses le dio COVID y decidió mantenerlo en secreto, lo cual no es malo como tal porque tiene derecho a mantener su privacidad. El problema es que según sus propias palabras, en ese tiempo estaba nominado a un premio y para poder asistir falsificó su prueba de COVID, ya que estaba enfermo y decidió engañar a los organizadores e ir por la vida contagiando a los demás. De alguna manera los del premio se enteraron y lo castigaron quitándole el reconocimiento. Él no dijo de qué premiación se trataba, pero por la fecha creemos que fueron los MTV Miau. Y bueno, la segunda noticia de Rod es que estuvo anunciando intensamente en sus redes que el viernes pasado iría a Chile con Karol Castro para reunirse con sus fans de este país. Pero a la mera hora nunca llegó. No ha dado explicaciones al respecto, pero sus seguidores están bastante desilusionados porque nada más los entusiasmó y luego no pasó absolutamente nada. ¿Si crees que Rod Contreras debería ser más lindo con la gente que lo apoya en Chile y en todos lados? Llena de emojis de decepción los comentarios. Kimberly Loaiza nos acaba de dejar boquiabiertos con las últimas fotos publicadas en su cuenta de Instagram. Y es que por si no la has visto, está frente al espejo de su casa en un pequeñito bikini de dos piezas color blanco. Lo más asombroso es su cinturita, pues vaya que quedó impactante después de haberse realizado esa cirugía hace algunos meses. Y ahora quizá te estás preguntando, Lupita, ¿por qué nos cuentas eso? ¿Acaso realmente es importante? Y nosotros pensamos que sí, ya que la lindura mayor nunca nos había mostrado tanto de su cuerpo y creemos que esta foto podría significar un cambio en su carrera o una nueva etapa en su vida. ¿Tú piensas que significa algo o nada más quiso enseñar su cuerpazo? No dejes de decirnos en los comentarios. No cabe duda que la cigüeña anda desatada. Esto te lo digo porque Víctor González nos acaba de sorprender con el anuncio de que será papá por segunda ocasión al lado de Lili Rosales. Este bello anuncio lo hicieron a través de una foto en Instagram donde Lili muestra orgullosa su baby bump. Y eso no es todo porque en esta sesión también participa su hermoso hijo Víctor Jr., que seguramente ya está listo para convertirse en un gran hermano mayor. Hasta el momento no han dado más detalles de este embarazo, pero por el tamaño de la pancita suponemos que ya ronda el tercer mes. Cuéntame en los comentarios si te gustaría que este pequeñín fuera niño o niña. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amigas para que también se enteren y después olvídalos porque en unas horas habrá muchos más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos hace ratito donde te mostramos cuatro pruebas que podrían indicar que el bebé de Kylie Jenner ya nació. Si quieres ver las evidencias, ve a darle click al video ahora mismo. Sobre todo si no pediste saludos. Y para los que sí pidieron, le mandamos abrazo beso y patadita de la suerte a Diana, Simi, López, Violeta, Jime, Felipe, Celeste, Andy, Benjamín, Fer, Kimberley, J.T. Flores, Eric, Carmen, Carlos, Alexander, Edson, Nia, Isabel, Irma, Geraldine, Shobi, Mundo de Miau, Carla, Guadalupe, Mari, Bartolo, Sandra, Martina, Raúl, Anfela, Tana, Alfredo, Shakay y Celia. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no olvides que mañana martes a las 7 de la noche es mi programa de radio. Puedes escucharlo en tu radio a través de toda la cadena Match o por internet en el linkcito que te dejo en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!